Se aproxima la vendimia con buenas perspectivas y con un futuro buen vino, es lo que nos dice nuestro espectador Florencio Cano desde el bello municipio de Curiel de Duro. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, es miércoles 26 de agosto, estamos ya casi casi a mitad de una semana en la que tenemos mucha variación de temperaturas. De momento son elevadas, pero como les avanzábamos ya a comienzos de esta semana, el fin de semana van a caer en picado las máximas, porque no van a pasar en la jornada del sábado y del domingo de esos 22 grados en las horas centrales del día, 22 grados de máxima y esas temperaturas mínimas que también van a descender pues casi 8, 9, incluso 10 grados en algunos puntos en comparación por ejemplo con las que vamos a tener mañana y es que nos vamos a quedar con tan solo el fin de semana con 7 grados de temperatura mínima, así que el agua de las piscinas estará bastante fresca este fin de semana, mañana. Por lo tanto de momento algo más cálida porque tendremos unas temperaturas que todavía no van a variar demasiado, cielos poco nubosos o prácticamente despejados por toda la provincia con algo de nubosidad de tipo alto, esas nubes finas y delgadas con poco desarrollo que en ningún caso nos dejan precipitaciones y como estamos viendo con temperaturas máximas como les digo todavía mañana calurosas entre los 31 y los 34 dependiendo de la zona de la provincia en la que nos encontremos, 34 como estamos viendo en muchos puntos todavía del centro, también en el municipio de Quintanilla pero se van a quedar con esos 31 en Peñafiel, 32 por ejemplo en Campaspero. No van a pasar de 33 mañana en Valladolid Capital y fíjense esas temperaturas mínimas siguen un poquito elevadas, suben mañana ligeramente, nos vamos a quedar con valores entre los 12 de la zona este y los 16 por ejemplo muy suaves y muy agradables de Valladolid Capital. Por el resto de los municipios se van a quedar con esas temperaturas entre los 33 de máxima y esos 15 también suaves de temperatura mínima. Para los próximos días, el viernes ya comienzan a descender esas temperaturas pero fíjense de cara al sábado y al domingo las máximas y sobre todo como les decía, esos 7 grados tan solo de temperatura mínima, va a ser fresco sobre todo durante la noche y a primeras horas de la mañana, hacia las 6-7 de la mañana, que es cuando más frío suele hacer, tan solo esos 7 grados de temperatura mínima, así que será un fin de semana como les venimos diciendo, bastante fresco, atípico por otra parte de este verano. Nada más, nos despedimos ya recordándoles el número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus fotografías, que pasen feliz tarde y les recordamos que volvemos hacia las 8 y 10. Adiós. En este bonito campo de cebada, reflejado ese atardecer, comenzamos el espacio del tiempo. Esta imagen que nos ha enviado nuestro espectador Manuel Alonso desde el municipio de La Cisterniga. ¿Qué tal? Buenas tardes, es jueves 28 de mayo, el anticiclón sigue presente y junto con la masa de aire cálido va a provocar que esas temperaturas máximas, sobre todo, se mantengan elevadas. Esto va a ser así hasta el sábado o el domingo, que se va a colar algo de aire frío y va a provocar la formación de tormentas, sobre todo, como decimos, para el fin de semana. Va a llover algo, no por supuesto las 24 horas del día, pero sí vamos a tener tormentas este fin de semana. Por lo pronto vamos a ver ahora qué tiempo nos espera mañana viernes en nuestra provincia. Va a ser, en términos generales, una jornada bastante soleada, con cielos prácticamente despejados, aunque pueden aparecer intervalos de nubes altas, esas nubes finitas que enmarañan un poco el cielo y también por la tarde esa famosa nubosidad de evolución. Y todo ello va a ir acompañado de unas temperaturas máximas que suben. Nos vamos a quedar con valores entre los 29, por ejemplo, ahora los vamos a ver de la zona este de la provincia hasta los 33, que vamos a alcanzar, por ejemplo, como estamos viendo, en Santovenia, en Laguna de Duero o en Quintanilla, unos 33 grados bastante elevados para la época. Y esas temperaturas mínimas, como vemos, pues con tan solo 11 grados en Campaspero, esas temperaturas mínimas que descienden un poquito en comparación con las que tenemos hoy, por ejemplo, 15 en Valladolid Capital. Y por el resto de los municipios se van a quedar entre los 14 y los 15 grados también aproximadamente, como vemos esa nubosidad de evolución que decimos que va a aparecer por la tarde. El viento va a soplar flojo de manera variable. Para los próximos días, el sábado, ahí estamos viendo ese icono con nubes y claros. El domingo, tormentas, como decíamos, para este fin de semana y el lunes, precipitaciones. Parece que vamos a empezar el mes de junio de manera inestable. Se prevé que vaya a ser un poco más frío de lo normal y también algo más lluvioso de lo habitual, pero se lo contaremos ya con más fiabilidad de cara a comienzos de la próxima semana. Como decimos, el lunes entramos en el mes de junio. Terminamos ahora este tiempo de la 8 con las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales la espectadora Ana Escudero nos ha enviado esta preciosa fotografía de nuestro maravilloso canal de Castilla, en este caso desde el municipio de Medina de Ríoseco. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es martes 13 de octubre. Mal día para los supersticiosos y también para los que les guste el calor. Y es que las temperaturas van descendiendo poco a poco, a pesar de que hoy hemos recuperado algún que otro grado. Y es que la tónica general de esta semana va a ser que no pasemos ya de esas temperaturas máximas de los 20 grados. Y atención, porque las mínimas van a descender y mucho. Nos vamos a quedar con algún grado negativo, de manera que vamos a experimentar, a sufrir ya las primeras heladas de la temporada. Vamos a ver qué tiempo tendremos para mañana miércoles en nuestra provincia. En general vamos a tener cielos poco nubosos a primeras horas de la mañana, con esa nubosidad que va a ir en aumento por la tarde y otra vez de nuevo por la noche, tenderá a disminuir. Con temperaturas, fíjense, mañana que descienden notablemente. Se van a quedar entre los 15 y los 16 por los municipios del norte de la provincia. Y esas temperaturas también entre los 3 y los 4 grados. Unas mínimas todavía bastante frías. Por el centro de la provincia cogemos algún grado más. Nos quedamos con 18 de máxima y esos 4, o incluso veíamos esos 5 rezagados, de temperatura mínima. Valladolid Capital se quedará con 17 de máxima y 3 de mínima. Como casi siempre, un poquito más bajas en el este de la provincia, donde vemos además también nubosidad un poquito más compacta. Fíjense en Peñafiel, un grado tan solo positivo de temperatura mínima y esos 15 de máxima. Y por los municipios del sur de la provincia, temperaturas algo más elevadas, con esos 17 de temperatura máxima. Dos, por ejemplo, en Medina del Campo, de temperatura mínima. Diferentes a los 5 de rueda que veíamos, se quedan con 4 grados también en los municipios más occidentales de la provincia. Y en Fresno el Viejo o Alaejos para mañana. Por tanto, como decimos, poca nubosidad por la mañana, un poquitín más por la tarde y esa noche despejada. Valores correspondientes a Valladolid Capital para mañana miércoles. Esas temperaturas que van a ir descendiendo. Fíjense, el jueves 16.3, el viernes vemos que descienden las temperaturas bastante. Estos son valores correspondientes, como decimos siempre, a Valladolid Capital. Un grado de mínima en la capital. Lo que quiere decir, como les avanzaba antes, que en la provincia llegaremos a esas temperaturas negativas durante los próximos días. Así que, abríguense. Nada más, terminamos ya este tiempo de la 8 recordándoles, por supuesto, el número de WhatsApp al que cada día vemos esas bonitas imágenes.